Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a traer una reseña de unos libros que han venido a mi mente recientemente y he hecho un pareado, que es la saga Dolan Ganger, más conocida por todos como Flores en Nártico. Bien, os vengo a hablar de estos libros que son un poco unos libros chorras, así vistos desde la distancia, son unos libros de amor, desamor, libro muy de culebrón, pero unos libros en sí fantásticos, que fueron bestsellers reconocidos, que hay una película y que sinceramente yo cuando los leí en su día, que era bastante jovencita, no sé muy bien cómo cayeron estos libros en mis manos, porque yo creo que los leí con unos 14-15 años y no creo que sea una edad muy correcta para leer este tipo de libros, pero bueno, a mí me desgarraron por dentro porque hay unos personajes que están tan bien construidos como malos, pero malos, malísimos, malos como un dolor, malos que los quieres despellejar vivos a cada página, que lo consigue, o sea, la autora lo consigue mucho, o sea, yo soy sincera y digo, este libro es una basura, ¿no? Porque lo ves y es el típico bestseller, la típica telenovela, pero por otra parte digo yo, porque voy a decir que este libro es una basura, este libro es una maldita obra de arte, este libro me enganchó a la lectura como pocos en una época en la que tú realmente todavía estás, que lees, que no lees, que no sabes muy bien lo que haces, que tienes tantísimas cosas en la cabeza que realmente los libros no son tu primera opción y que consiguió a mí engancharme muchísimo que me leyera una saga de 5 libros, porque son 5 libros así de tochos y que realmente no están mal escritos, porque repasando para hacer el vídeo he estado leyendo pasajes y no es que sea un libro mal escrito, pero en realidad la pega que tendría, que es la trama, que es un poco basura, es realmente fantástica si realmente tú quieres leer un libro con ansia viva y es que este libro consigue eso, el estar deseando pasar la página y saber qué demonios va a pasar, cómo esos pobres niños van a salir del ático. Bien, ahora os cuento la trama para los que no lo hayáis leído, os cuento el orden en el que deben de ser leídos, que es claro y conciso porque están numerados, vaya, no os voy a descubrir nada y de que va cada uno por si os pica la curiosidad y queréis leer algo ligerito, ahora cuando empiece el verano me parecen unos libros de lo más indicados. Bien, el primero es del año 1979, o sea que el libro ya tiene su tiempo y se titula Flores en el ático. Vamos a ver, la historia es la siguiente, unos padres con 4 hijos, los hijos mayores son Chris, Catherine y luego tienen unos gemelos que se llaman Corín y no, Carrie y Cori son, no Corín, Carrie y Cori, Corín es la madre, el padre no me acuerdo muy bien cómo se llama, bien, el caso es que se muere el padre, entonces ella se ve obligada a volver a casa de sus padres porque no tiene dónde quedarse muerta y bueno, ella ha venido de una familia de muchísimo dinero y cuando llega a la casa a los niños los ponen en el ático, bueno, un ático, que en el libro es una cosa y en la película es otra porque el ático en el libro pues es como una estancia bastante amplia donde, bueno, pueden vivir esos 4 niños al parecer sin mucho problema en la película, ya es un ático, ya es algo mucho más claustrofóbico y es otra historia, bien, en un principio los niños están allí porque, bueno, el abuelo, el pobre padece el corazón y no sabía que tenía 4 nietos, igual los Bill le da un soponcio, como está delicado el abuelo de momento los niños se van a quedar allí, como que te convencen de que no es algo tan grave que los niños estén encerrados en el ático, cuando los mayores ya tienen, el chico tiene 14, 14, 15 y la niña mayor tiene 12 el libro está todo contado por la niña, la niña de 12 años, Catherine, bien entonces nos empiezan a mostrar personajes en primer lugar está la abuela, que se llama Olivia, que es una perra mala, pero mala, mala luego está Corín, que es la madre, que es todavía más mala, yo no sé quién es más mala de las dos y la abuela, la madre, porque son unas brujas increíbles y luego está el mayordomo, que es este personaje sibilino, que es malo por detrás que está todo el día comiéndole la cabeza a la abuela, bueno, de terror y bueno, y el abuelo, que es la joya de la corona también o sea, aquí no hay, de los adultos que aparecen al principio de la historia, no hay uno que se salve entonces, vas viendo cómo avanza el libro, cómo les hacen unas perralas increíbles cómo le cortan el pelo a la niña, sólo por jorobarla cómo la relación entre ellos empieza a crecer de una manera muy extraña porque claro, están encerrados, empieza la pubertad son lo único, se tienen el uno al otro y nada más ellos mismos se están ejerciendo de padres de sus hermanos pequeños luego resulta que el hermano pequeño sufre una enfermedad y muere ya se desencadena allí la de Dios ellos empiezan a vivir en unas condiciones mucho más, mucho peores empiezan a dejar de darles de comer bueno, les pasan unas perrerías increíbles y la abuela es la principal protagonista de estas perrerías parece que la abuela ejerce cierto poder sobre la madre y la madre no sabe desenvolverse y se deja hacer pero luego, cuando ves la verdad, ves que en realidad la perra mala, 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 mala es la madre que es lo peor del universo y que todo lo que hizo era por el cochino dinero no os desvelo mucho más de la historia aunque me imagino que sabréis a grandes rasgos de qué pasa, qué les pasa a los niños por qué enferman y demás pero bueno, no quiero tampoco espoilearos la historia en sí bien, este es el primer libro al final del primer libro la historia se desencadena y los niños consiguen huir esto no es un spoiler porque bueno, esto se va viendo ya desde el principio como nos lo va contando Kathy lo que va a pasar y después de este primer flores en el ático viene el segundo que es como la venganza de Don Mendo es en plan Kathy ha conseguido y ahora va a coger a su madre y la va a poner firme entonces en el segundo libro que se titula Pétalos al viento nos cuentan pues el primer libro nos cuenta eso hasta los 15 años y el segundo libro nos cuenta desde que Kathy tiene 15 hasta que tiene 31 y cómo su relación con su hermano evoluciona o no evoluciona como ya ellos viven en el mundo real no saben qué hacer el segundo libro sobre todo es el dilema de ellos dos de cómo crecen y si están realmente enamorados si aquello era solo fruto del encierro y cómo se desarrolla esa historia yo creo que estos dos primeros libros el de Flores en el ático y Pétalos al viento serían más que suficientes para la saga en sí o sea es suficiente sería una biología y sería perfecta pero claro el autor estaba ganando dinero como churros y la extendió en tres libros más que se titulan Si hubiera espinas Semillas del ayer y Jardín sombrío Si hubiera espinas nos la cuenta desde el punto de vista de los hijos de ellos dos de Chrissy y Kathy y de cómo ellos no saben nada y de repente a la casa de al lado se muda una tal Olivia que dice ser su abuela y que termina por desvelarle a los niños que ellos son hijos de unos padres que son hermanos ¿bien? entonces bueno se lía la de San Quintín este es el tercer libro la trama del tercer libro que se titula Si hubiera espinas el cuarto libro Semillas del ayer nos cuenta pues hasta el resto de la vida de Kathy hasta que ella fallece nos cuenta pues cómo se ella creció y vivió con aquel trauma de juventud y por último el de Jardín sombrío nos vuelve a contar toda la historia pero desde el punto de vista de Olivia o sea nos cuenta cómo Olivia llegó a ser la persona bruja del infierno en la que se convirtió y nos da sus excusas ¿no? por decirlo de alguna manera bien yo creo que es ya os digo una saga brillante una saga para leer bestseller si queréis un libro de estos de devorar estos libros son ideales si no queréis leeros tropecientos mil porque la verdad se os puede hacer algo largo yo os digo que los dos primeros son más que suficientes cada libro es autoconclusivo en realidad tú cuando terminas uno de ellos puedes dejar dejarlo ahí no te va a crear ninguna ansiedad por seguir leyendo porque más o menos las historias son cerradas aunque sí que del primero al segundo ella jura venganza y después la venganza de alguna manera se desarrolla en el segundo sí que son autoconclusivos y se pueden dejar yo si los podéis leer os los recomiendo pese a todo lo que he dicho o sea pese a decir que son eso bestseller basurilla telenovela y demás porque son realmente los libros que son no son entretenimiento pues estos libros son muy entretenidos esto daría para un debate increíble de hasta qué punto la literatura debe de cumplir unos mínimos pero no es el caso del vídeo de hoy espero que me digáis lo que opináis de este tipo de libros que si los habéis leído me deis vuestra sincera opinión y si los pensáis leer por favor decírmelo porque estaré interesadísima en saber qué os han parecido y nada más eso es todo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!